Seguimos con los corridos inéditos, manos al volante Cheguen levantada su motora de brama Por las calles de County seguido lo ven pasar Es un joven sinaloense, recio siempre ha de andar Cuando cerramos las calles, siempre anda en el desmadre Trae manos para el volante, buen estilo al manejar Soy muy tranquilo, buen amigo, mi mano de portar Con la gente de confianza, los que he sabido tratar Cuando le soy mi palabra, nunca me echo pa' atrás Debe estar yo muy sencillo, humilde y no creído Cuando se habla de mujeres, cariño me ha de sobrar Con un buen trago yo le brilo, mil ochocientos cristalinos Porque ahorita ando alegre, ando al tiro con los plebes Traigan botellas de vino y también unos cuartitos Esta noche no se acaba, estoy agarrando mi hada Mi carnal manda un saludo Que buenas o malas, no nos dejamos caer Saludos pa' Sinaloa y el apellido Valdés Se ponen buenos los secovers, ahora me toca entrar Si se acaban las llanditas, las mandamos a cambiar Cuando se oyen las sirenas No daré vueltos pa' atrás Desaparezco de la escena Otro sitio luego empieza Se juntó otra vez la bola Y de nuevo vuelvo a entrar La familia su riqueza por nada la cambiará Mi jefes me enseñaron trabajar para ganar Así tengo lo que tengo Lleguen de guinda me verán Es alta y muy bonita En las redes miles de vista Este morro va con todo Nunca le voy a aflojar Con un buen trago yo le brindo Mil ochocientos cristalinos Por carita anda leve Ando al tiro con los plebes Traigan botellas de vino Y también unos cuartitos Esta noche no se acaba Estoy agarrando mi hada Mi carnal manda un saludo Que buenas o malas No nos dejamos caer Saludos pa' Sinaloa Y el apellido Valtés